Siempre estuvimos muy unidos, mi papá, mi mamá, los tres hermanos, los cinco. Y bueno, siempre tuve una juventud bastante normal, realmente, ni muy difícil ni muy fácil. Me dedicaba mucho a los estudios, al deporte. Llegué a hacer cualquier tipo de deporte, baloncesto, voleibol, béisbol. Lo mío era el béisbol, lo mío era el baloncesto. No me gustaba para nada el boxeo. El de los tres, el que menos le gustaba al boxeo era yo. Llegaba a mi casa y le lloraba a mi mamá. Mamá, no quiero que mi papá me siga entrenando porque no me gusta el boxeo. No me gustaba recibir golpes, ni lleva golpes, realmente a nadie le gusta. Pintaba, yo pinto muy bien, lo heredé también de mi padre, que fue pintor. Y fueron muchas cosas que hacía al mismo tiempo, pero lo menos que me importaba era el boxeo. Pero mira como el mundo da vuelta. A mí nadie me obligó a boxear, ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie. Simplemente lo llevaba en la sangre y mira donde he llegado.